Niña, tienes algo que me puede estar Brillan tus encantos en mi caminar Tuvimos una noche llena de color Un río dorado tus ojos son Paramos la vida con nuestras manos La vida cantaba de esta canción Una noche damos desesperada Una noche damos que sale con Una noche damos desesperada Una noche damos que sale con Sigo caminando No te veo más Brillan tus encantos en mi soledad La noche damos desesperada Una noche damos desesperada Una noche damos desesperada Una noche damos que sale con Niña, tienes algo que me puede estar Brillan tus encantos en mi caminar Tuvimos una noche llena de color Un río dorado tus ojos son Paramos la vida con nuestras manos Paramos la vida con nuestras manos Una noche damos desesperadas Una noche damos desesperada 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 Gracias.